hoy te comparto cómo hacer este lindo jarrón de papel elaborado con el tejido en espiral bastante fácil y rápido de hacer pero que luce muy lindo te comento que al momento que estés mirando este tutorial yo estaré editando el siguiente donde hacemos estas bellas orquídeas hechas con el plástico de botellas desechable espéralo empezamos como primer paso vamos a delinear un círculo en papel podemos tomar como base o como molde algún plato dependiendo del tamaño que deseen el jarrón recortamos doblamos a la mitad luego nuevamente a la mitad y un tercer doblez vamos a asegurarnos de marcar bastante bien estos dobleces como podemos ver se han marcado bastante bien estos dobleces a continuación vamos a unir estos dobleces con una línea tomamos una regla vamos a ir uniendo todas estas líneas donde doblamos de esta manera hemos formado el octágono vamos a recortar en base al molde vamos a cortar dos piezas de cartón grueso las varillas de papel que vamos a necesitar no deben de ser ni muy gruesas ni muy angostas las hacemos con tiras de papel de 7 centímetros de ancho y un palillo delgado pegamos una varilla de papel en cada ángulo del octágono y una más sobre cualquiera de ellas esta última la extra la vamos a pegar un tanto horizontal pegamos la segunda pieza de cartón encima y ponemos un peso encima para que se adhiera bien empezamos a tejer con esta varilla extra que habíamos pegado al final vamos a pasarla por encima de la siguiente varilla esta la vamos a levantar y la vamos a pasar hacia por encima de la siguiente varilla esta por donde pasamos solamente acomodamos hacia atrás vamos a hacer lo mismo se pasa por encima de esta siguiente y esta va a ir por encima de la que sigue acordémonos esta por la que acabamos de repasar siempre hay que acomodarla hacemos lo mismo pasamos por la siguiente vertical aquí hemos completado una vuelta pasando por las ocho varillas por encima de esta manera vamos a ir tejiendo hacia arriba con este mismo patrón hasta alcanzar la altura que deseamos para nuestro jarrón así va quedando nuestro tejido continuamos para hacer más angosta la boca de nuestro jarrón vamos a llevar en cada punto cada varilla un poco hacia el interior colocamos aquí por dentro damos la altura que deseamos para nuestro jarrón solamente en las últimas dos vueltas vamos a sellar cada punto poniendo un poco de pegamento aquí donde se une con otra varilla ponemos el pegamento aquí pasamos para rematar la última de las varillas que nos queden vamos a poner pegamento y vamos a insertar abajo de esta siguiente cortamos las varilla que nos quedaron alrededor cortamos las varillas que nos quedaron alrededor es momento de pintar lo estoy haciendo con pintura vinílica con base de agua que es la que normalmente uso es un color chocolate que obtuve combinando dos partes de color negro y una parte en color rojo ya que haya secado la pintura vamos a dar unos pincelazos con un color cobrizo es pintura acrílica para terminar nuestro trabajo vamos a dar una capa de barniz transparente o de acetato el acetato como pueden ver es en apariencia muy similar al pegamento o cola blanca solo que al secar este se vuelve transparente y aporta bastante brillo y dureza a nuestros trabajos lo encuentran en tiendas de pintura o en ferretería les invito a mi grupo de facebook corazón artesano donde acabo de subir algunas especificaciones sobre este material en la caja de información que está abajo de este video les dejo el enlace para que soliciten su ingreso al grupo esperando te haya gustado no olvides suscribirte a mi canal para que estés recibiendo las novedades de mis trabajos hasta la próxima hasta la próxima